Ah, vamos de muerte Ya Esta ha sido la peor pelea de Wesker Karolomio Vamos, vamos, vamos El peor de donde se la vuelve Ya, Karol, disparale No, pero, ya, disparale Ahora, acércate Acércate, más, 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 más Ya, atenta Bien, uff, que chica Bien, man Siiii 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 Al fin, man Oh, mierda, man Por fin me invito a no a Wesker Ah, esta curado Oh, la pelea Para la carga, man, por tanto juego Ojo Ojos, ojos Se enojo, se enojo Uff, esta enojo Corre, bueno, corre Cuidado, hay una escena que yo corro más rápido que tu Eh, aquí corrió más rápido que yo Vamos, vamos, vamos La Karol, nooo Lo llevo Vamos, Karol, corre, corre Cuidado Ahí va Ahí va Venga, la venta acá Esa escena chistosa se ve Salgo, lepo Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oh, ya Se ve rara, sí Si, ahí va Ahí va ¡Venga! Venga ... ¡Venga! ¡Atenta Karolopotones! ¡Karo! ¡Ya! ¡Ouroboros! ¡Mira el hueque ya se puso raro! ¡Ya se me mira! ¡Kami hizo amor platónico! ¡Ya atenta Karolopo! ¡Me voy a sacar! ¡Oh! ¡Me yoke! ¡Te mato! ¡Me mato! Bueno al fin que me yoke ¡Ya! ¡Volvemos! ¡Ya! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Escena 2! ¡Oh! ¡Me cambiaron los botones! ¡Ahora la Karolopo! ¡Te lo atravesaron Karolopo! ¡Ya! ¡Escena 2! ¡Escena 2! ¡Vamos a ver que sale! ¡Bien! ¡Ya toco Karolopo! ¡Y! ¡Por si! ¡Oh! ¡Me oscumbo! ¡Me he rotido! ¡Siento el miedo! ¡Como tanto! ¡Kachai! ¡Me esquiva y me dispara a mi! ¡Pipo! ¡Ya Karolopo! ¡Te vuelve la cabeza! ¡No te la vuelve! ¡Ya Karolopo! ¡Ya Karolopo! ¡Ya Karolopo! ¡Vamos! ¡Vamos Karolopo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Toma mal! Ese me fue la cagai La cagai Ya atenta cagaro Dependo de ti Si no me rompe en el cuello Cagae Me rompe en el cuello Chuu chuu Ya vamos a renovar desde ahi donde me rompe en el cuello Adiós tu player Ya cagai Ya Kami Cagaste tu No juego en la Kami Ahora si Hola Kami Te sale Wookie y te va a aparecer A&D Para tratar de soltarte Kami A ver como resulta la Kami Baccante RICO Atenta Kami Recuerda S y R Esos son los que se les muestra Acerta la Kami Atacando Tendré a Kami No 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 Bueno, aquí, ahí pues. Ya te va a agarrar. Prepara. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí. ¿A quién le tocaba? A ver si me tocó a mí. Y aquí esta parte creo que... ¿Cómo vamos? Es que... Yo aquí con ese red encima la... No, 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 si tiene que ser ese o ese. Vamos Cami, quiero romper el cuello de nuevo, por favor. Quiero romper el cuello de nuevo, Cami. Bien. Ahora está haciendo... Ahora está bien más claro. Estoy yo. Bien. Bien. Ahí eriste ahí, Cami. Eh, eh, la hice. Ahora estoy yo. Bien. Cuidado, Cami. Ahí está llevando. Ya, ahora lo hace a Cami. Ya, Cami. Cami, yo te voy a salvar. A ver. Vamos, vamos. Oh, ¿qué es esto? Es un flashback. No, Cami. No. 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 Vamos. Gracias. Vamos. Vamos. Vamos, Cami. La batalla final contra Wesker Hubo al fin La batalla final contra Wesker El pescillo El pescillo El fin La batalla final contra Wesker ¿Te escondo tu Camille? Si Ya Camille Aquí es correr Y en una parte tenis que saltar Y tenis que abrir un botón como enferma mental Así Ya Econ No se esta bien Una nueva juego de la Camille La batalla final contra Wesker No puedo correr ¿Cómo se corre? No se como corre la cara en verdad Es una muy buena pregunta No tengo igual a la escopeta de sobra Es una muy buena pregunta Camille Ya Creo que se corre con el... a ver Con el Chief ¿Se ven cual es el Chief? Esto Esto Ya Kaka 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 Vamos Kami Kaka Bo Puro Vosker Vosker Ay Kami te volviste loca ya jajaja éjaleee te voy a poner un poco así la emoción porque aquí muta mmmm se me ha quedado feita jajajajajajajajajajajajajaja ese cisco mata oooh Aquí es cuando nos falla la tarjeta al gásito. Ahí está. Wester mutado. Jesús. ¿Pero que puedo picarla, eh? Por ahora tú sí. Yo ahora lo tengo que entregarme. Acá. Ahí viene. Vamos, Kami. Llegale. Pígale. Corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Puta! ¡La fea! ¡Ay! ¡Se vienza! ¡Cabrón! ¡Vale, Rola! ¡Puta! Ya, agarro, me voy a meter ahí. ¡Corre!